Se prepara, partillero. Por fuera Alaraco en el primer lugar va igualando el Grantito por el centro en una línea. El tercero Terrell Alfafá por el lado interior, en el cuarto Cochdorra, el quinto Portelaide, el sexto Antiséptimo sigo buscando. El octavo lugar La Distinta, en el noveno por fuera Guerrera Sureña, en el décimo lugar Goloseo, en el último Forever Puch. Pasaron los 800 y comienzan a girar la curva, el Grantito en el primer lugar, Cuerpo y medio, lo sigue Alaraco. El tercero a uno de Alfafá, cuarto por fuera Antiséptimo, en el quinto Cochdorra. En el sexto lugar sigo buscando, séptimo a borde de la M, el octavo para Soy Penquista, entrando a tierra derecha. En el noveno lugar viene corriendo Regina, en el décimo La Distinta, un décimo Goloseo, último sigue Forever Puch. Penúltima Guerrera Sureña, pasa a los 300, igualote Real Fafá, el primero Antiséptimo por fuera. Al segundo lugar, el tercero Cochdorra, Soy Penquista, en el cuarto por el centro, el quinto por fuera sigo buscando. Igualó, por fuera Antiséptimo, saca ventaja, 100 metros finales. Al segundo Cochdorra, tercero de Real Fafá, cuarto Soy Penquista, Anticuerpo y medio y gana Antis. Segundo Cochdorra, tercero de Real Fafá, cuarto Soy Penquista, el quinto para sigo buscando. El sexto Regina, siempre La Distinta, el octavo Guerrera Sureña. Últimos cinco lugares, el Grantito, Alaraco, Bordelheim, Forever Puch y Goloseo. ¡Gracias! 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 ... ...